Música Inauguramos dos sedes sociales donde los alumnos pudieron hacer el equipamiento para ambas sedes con el apoyo de Arauco y con el apoyo de Techo. El interés justamente de este proyecto es que los alumnos puedan materializar sus ideas y puedan hacer un proyecto real y vinculado con la empresa y con el Techo como organismo que hace de articulación entre los pobladores y la universidad. Este año, a diferencia del año pasado, nos pusimos un desafío mayor porque hoy celebramos e inauguramos dos sedes que es la Pedro Lira y la sede del Caleucha. Entonces la idea es justamente poder ir creciendo y ya tenemos un nuevo desafío, esperamos para el 2017 porque ya Arauco de alguna manera se ha comprometido también, ustedes lo pudieron ver, para el próximo año también apoyarnos con los recursos materiales. Hemos tenido una muy buena aproximación directa con la Universidad del Pacífico y a través de ello hemos conocido la labor que desempeña Techo y cómo vía esta aproximación con las comunidades llega finalmente a un requerimiento. Nosotros como Arauco vemos una tremenda oportunidad de apoyo, obviamente también de mostrar nuestro producto, pero lo más importante el apoyo que podemos dar a las necesidades de la gente y ese es el valor más importante que hay que tener. Aquí hay un aporte, hay un trabajo creativo de la universidad, hay una propuesta a la comunidad, la comunidad acepta, lo podemos ver en estos muebles diseñados especialmente para esta comunidad. Y me parece excelente que este sea un espacio que le dé vida a la comunidad, que vaya como dándole más distancias de participación a otras familias, a otros vecinos, que se vayan tomando como su comunidad y vayan formando como la comunidad en conjunto con los que hoy día están trabajando. Ojalá este sea como uno de tantos proyectos que tiene la comunidad en sí misma y felices de tener un aporte tanto de la universidad como poder hacer este tipo de proyectos y del curso. Estoy bastante impresionada porque cuando fui a la universidad vi las maquetas, pero ahora ya veo el trabajo terminado y están tan lindos que, no sé, pues estoy impresionadísima de los detalles, de las terminaciones. Es que ni siquiera los quisimos pintar nosotros porque nos gusta la madera como en el bruto, el color que le da. El proyecto de nosotras se basó en la necesidad que tenían los bomberos, que era un guardado, asiento y aparte la doble funcionalidad de que en el momento que los bomberos se fueran, este mismo proyecto les sirva aquí a la sede como de guardado de repostería, quizás para las reuniones. La idea de estas bancas plegables fue tener un mejor uso del espacio ya que tienen muchas actividades distintas en esta sede. Bueno, la mayor dificultad al principio fue como la unión y eso, y también el tema del ángulo porque la primera vez el prototipo que hicimos no se soportaba por sí solo, entonces tenía algunos problemas, pero al final lo pudimos solucionar y salió todo bien. Gracias. 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 Gracias.